¡Lucha! ¡Lucha! Y me animé a ponerme su peluca y la campana por homenaje a mi compadre. Tyson, a veces el mundo de la lucha libre no entiende que el luchador es un ser humano, que vive y que sufre, que como Mr. Negra lo hizo abiertamente, tengo un vicio pero quiero luchar y lucho diariamente. A veces el público no entiende eso de los luchadores que están lastimados, que están estrenados y aún así se presentan. ¿Qué mensaje le mandas a ese público que hoy puede entender de otra manera lo que está viviendo la lucha libre mexicana? ...es humanos y tenemos defectos, licenciados, doctores, dentistas, todos tienen sus vicios, tienen sus ondas, ¿no? Yo, desgraciadamente mi carnal tenía un vicio que todos lo conocemos, él luchó mucho contra él, yo lo ayudaba, lo alentaba, vámonos al gimnasio, vámonos a comer, vamos a comprar proteína, vamos a comprar suplementos. Y desgraciadamente de repente volví a caer mi carnal en lo que ya sabemos, pero él siempre peleó muy duro contra eso. Y luego el público es malo, malo, muy malo, critican sin saber los problemas que uno tiene, familiares, económicos, rodillas, codos, lesiones. Y la gente nada más ve un errorcito y te come, te acaba. Y nunca ven el lado bueno, ¿no? Él era un gran papá, era un gran hijo, era un gran hermano, era un gran ser humano, era un amigo inigualable. ¿Por qué te quedas del luchador arriba del rinco? ¿Qué era lo que te asombraba de Mr. Diemann? Las cosas que de repente nos decían en la esquina, las cosas que hacía con los compañeros, su baile, su gargajo, su alegría para luchar. Siempre, siempre tenía una chispa, siempre sacaba algo nuevo, él siempre me impresionaba de mi compadre. Y de repente hacía algo nuevo y, ¡ay, cabrón! ¿Por eso qué pasó, mi chaño? Yo decía, chaño. Ya sabes, ocurrencias de los aldeanos, decía. ¿Qué va a extrañar más? Ahí son las bestias de la persona que se nos otorga. ¿Qué te puedo decir? Ya lo hablamos por teléfono, mensajes, cuando podíamos irnos a comer, los fines de semana, pues luchábamos juntos. Las cenas, los viajes, el cotorrear, cuando veníamos de viaje en alguna cena, en los aeropuertos, las bromas, en los vestidores. Pues todo, hermano, todo. Éramos un inmugre casi. Tú que vives de la lucha libre, esposa luchadora, compadres luchadores, hijos luchadores, ¿qué es el temor más grande que tiene Caixa? Las lesiones, las lesiones son las que más nos atormentan todos los días. Subir, todos saben que subimos bien, pero nunca sabemos cómo vamos a bajar. Ese es el temor a veces de nosotros, los luchadores, seguir en pie para llevar el sustento, la comida a casa, a nuestros hijos. Ese es el temor, alguna lesión. Tyson, la bestia ahora, con la partida de Mr. Niebla, la familia, por eso se realiza esta función, para retornar fondos, porque al final hay una pérdida y hay un gasto que pagar. Sí, pues ahorita, gracias a Dios, el público respondió. Todo lo que estamos juntando es para la funda, todo lo que se juntó en la taquilla es para la familia. Y yo en lo personal, yo también voy a ver de alguna manera cómo sigo ayudando a su familia. Porque él era muy, su familia, como para todos nosotros es muy importante, su familia. Chayo siempre estaba muy preocupado por su hija, por sus familiares. Entonces vamos a buscar alguna manera de seguir ayudando a mi carnal. Si lo pudiera resumir en una frase, en una palabra, en una advencia, ¿qué fue mi intermierda? Un hermano, un hermano para mí.